Yo sé que ustedes saben esto de memoria, pero esto es lo que hay que hacer, porque ¿quién paga los biles aquí? No somos nosotros, son la gente que nos apoya y ustedes apoyan a esa gente y nosotros le damos las gracias. Hablando de apoyo, hay un señor que no va a tener que estar apoyo por mucho tiempo, apoyo no, él va a estar a steak, a bistec, a carne de la buena, a vinos caros, me refiero a Cristiano Ronaldo, que Dios lo bendiga, Cristiano Ronaldo, me acaban de informar de nuestra sala de redacción, nuestra sala de redacción de noticias con nuestro equipo noticioso, que va a firmar un contrato que acaba de firmar con un equipo árabe por 450 millones de dólares, 450 millones de dólares, casi medio billón, y eso es por dos años, 450 millones de dólares por dos años, dos añitos se va a pasar, pero lo que no ven ustedes, lo que no veo yo, lo que no ven muchos, es que Cristiano Ronaldo se ha pasado la vida entrenando, y eso es lo que muchas personas cuando ven a otros que triunfan no pueden entender, pero ¿cómo este muchacho Ronaldo va a ganar tanto dinero? El tipo estaba practicando, dando patadas cuando usted estaba durmiendo, simple como eso, más simple no se lo puedo poner, lo he experimentado yo en la vida real, he visto personas, tengo amigos que han llegado a los profesionales, y le digo a ustedes una cosa, eso requiere esfuerzo, eso requiere compromiso, eso requiere sacrificio, entonces cuando aquellos que se sacrifican, que practican, mientras que nosotros estamos fiestando, llegan a la cima, nosotros decimos, pero que suerte tiene fulano, no existe la suerte, yo siempre he creído que la suerte no existe, usted hace su propia suerte, y Cristiano Ronaldo ha hecho su propia suerte, porque la barriguita esa que él tiene, eso no la tiene Cristiano Ronaldo, de comer rabo encendido en las brisas como yo, no, no, eso lo tiene de hacer sit-ups, de hacer ejercicio, de practicar una y otra vez, eso Messi ahora mismo donde está, se lo merece porque se ha sacrificado hermano, porque ha estado practicando ahí con rodillazos, con esto, con lo otro, con la gente tratando de matarlo, y el pobre hombre que es pequeñito así, que mide como 5, 8, algo así, ahí levantándose y siguiendo, eso es lo que hace un triunfador, eso simplemente es lo que lo lleva a usted al triunfo, y nosotros, que especialmente en este país lo tenemos todos, pues nos quedamos en el televisor mascando chicles y cambiando el canal para la otra novela, así no se llega, y en nombre mí, haga como Messi, haga como Cristiano Ronaldo, yo voy a empezar mañana a practicar fútbol, a ver si alguien me firma, si señor, que les iba a decir, tenemos un show bueno para ustedes hoy, hoy es miércoles, hump day, le dicen en inglés, y eso se refiere a la joroba del camello, hump es bulto, del camello, y ahí en el centro está el hump day, que es el miércoles, eso hace mucho tiempo ya que lo inventaron los gringos, entonces hoy es hump day, y vamos a pasarla bien aquí con todos ustedes, especialmente gracias a todos ustedes que han escuchado a Richie Vega, en su programa The Coffee Shop, por la mañana, por 15 minutos, así que muchísimas gracias, y recuerden, Adriel Muñoz, cuando regresemos, va a estar listo con todas las noticias, Richie Vega y yo tenemos que hablar acerca de algunas cosas, y con ustedes, por supuesto, ustedes que son, la sangre, quisiera, eso suena muy, no, no la sangre, a propósito de sangre, tengo algo que decirles luego de sangre, los sacrificios, y cómo sacrificaban los mayas, pero no, eso es para otro día, no para ahora que vamos a desayunar, la sangre de este programa son ustedes, quédense ahí, ya regresamos con mucho más, y no contigo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, en frente de la carnicería, como ustedes ven, los cortes de carne más frescos, ustedes los pueden encontrar aquí, y todos los especiales, o las ofertas que aparecen en el flyer, o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella, aquí en City Supermarket, y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Sí, no, yo te lo agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket sea la que va a adjudicar si la mozzarella es buena y fatta por bien. Y ellos van a buscar, que la comunidad venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 289 Berger Boulevard, en Fairview, City Supermarket.